hey qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy jesús nuñez para aquellos que no me conocen el día de hoy como pudieron ver tanto en la miniatura como en el título vamos a estar actualizando nuestro whatsapp plus a la última versión que en este caso es la 1.2.0 y estamos hablando del whatsapp de jesse mods ya que esta mañana ha salido la actualización y ahora si queremos ingresar a nuestra aplicación nos aparece este pequeño letrero con las indicaciones y lo que trae la nueva versión así que en este caso te voy a mostrar cómo puedes descargarlo y actualizarlo de manera correcta fácil y sobre todo de forma segura les recuerdo que este vídeo es para las personas que ya tienen instalada la versión anterior de este whatsapp plus en el siguiente vídeo voy a mostrar cómo pueden instalarlo desde cero sin vincular pero pues utilizando el activador así que bueno no me voy a enrollar más les voy a mostrar cómo actualizarlo y es muy sencillo como siempre sólo necesitan ir a la descripción de este vídeo o al primer comentario donde les voy a dejar un enlace el cual los va a llevar a mi página web y más exactamente a este artículo whatsapp plus jesse mods 1.2.0 aquí van a encontrar el botón de descarga van a encontrar también el botón de telegram en este canal vamos a estar compartiendo aplicaciones premium constantemente así que bueno si se quieren unir los espero por allá por aquí un poco bueno de lo que trata la aplicación pero lo que nos interesa es el botoncito de descarga vamos a darle ahí esperamos a que se generen los enlaces de descarga y una vez terminado simplemente vamos a pulsar donde dice whatsapp plus 1.2.0 aquí vamos a esperar los cinco segunditos y una vez que finalice vamos a darle a obtener vínculo como pueden ver aquí tenemos ya nuestro whatsapp plus simplemente vamos a descargarlo si aparece ese letrero de que puede ser dañino o algo así por el estilo simplemente le damos descargar de todos modos no vamos a tener ningún tipo de inconveniente y una vez descargada la aplicación simplemente vamos a pulsarla y como pueden ver aquí ya nos da la opción de actualizar les recuerdo que este vídeo es para las personas que ya tenían instalado el whatsapp plus y en el próximo vídeo voy a mostrar cómo pueden hacerlo desde cero y sin tener que vincular su cuenta así que bueno una vez aquí simplemente le vamos a dar actualizar vamos a esperar a que finalice y le vamos a abrir de esta forma ya tendremos actualizado nuestro whatsapp plus y ya podremos disfrutar de todas las cosas que trae esta increíble aplicación como pueden ver aquí en nuestros punticos se nos abre esta opción de plus configuración y desde aquí vamos a poder modificar absolutamente todo por ejemplo si nos vamos a la parte de universal y luego a estilo su apariencia vamos a poder seleccionar la variante de emojis por ejemplo en este caso tenemos los de ios para que quede al estilo iphone también vamos a poder escoger nuestro icono en este caso podemos escoger cualquiera de estos hay una gran variedad yo voy a escoger este azulito que me recuerda bastante al whatsapp plus de siempre y como pueden ver aquí en la pantalla principal ya se cambió nuestro icono por otra parte por ejemplo aquí en más ajustes plus tenemos todas estas opciones para habilitar o deshabilitar algunas cosas como buscadores bloquear mensajes mostrar un icono de verificación y un montón de cosas muy interesantes en este menú también vamos a poder por ejemplo cambiar los temas cargar uno y aprovechando quería preguntarles si les gustaría que subiera temas personalizados para whatsapp plus así que bueno si les interesa déjenme en un pequeño comentario y los traeré en un próximo vídeo además de este menú de configuraciones recuerden que podemos activar el modo fantasma vamos a poder descargar estados ver fotos que nos envían para ver una sola vez ocultar chats ponerle contraseña a nuestro whatsapp y muchas muchas cosas más que voy a subir próximamente en un vídeo completo sobre whatsapp plus y sus configuraciones así que bueno gente básicamente este era el vídeo que quería mostrarles el día de hoy espero que les haya servido que les haya gustado mucho si es así recuerden que me ayudan bastante dejando un buen like suscribiéndose y dejándome sus comentarios para saber qué dudas o preguntas tienen sobre esta aplicación así que bueno no siendo más por ahora yo me despido nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!